¿Qué tal saludos? Estoy compartiendo el libro Iron John, Juan de Hierro de Robert Wright, Una nueva visión de la masculinidad. Bueno, hemos venido ya subiendo algunos capítulos a lo largo de ya casi dos meses, ¿no? Así que bueno, te recomiendo que escuches los episodios anteriores para que puedas entender el hilo del libro. En este episodio, dentro del cuarto capítulo, voy a compartir las dos corrientes que fluyen en el interior del padre. Michael Mead encontró una poderosa historia africana que ya hemos contado aquí en parte, y que empieza con un padre y un hijo que van de casa. El padre coge una rata. Después de que el hijo tira la rata del padre, bueno, en este caso la rata podría representar la ocupación del padre. El padre descarga un hacha sobre su hijo. Tras de hacer inconsciente durante un rato, el hijo despierta y en medio de la noche entra a hurtadillas en casa de sus padres, coge su ropa y se va. Después de una larga caminata en la oscuridad, el muchacho llega a una aldea en la que todos duermen, excepto el jefe, cuya cabaña está en el centro del poblado. Está iluminada. El muchacho le cuenta su historia y el jefe le dice, ¿Me guardas un secreto? ¿Qué secreto? Yo tuve un hijo que murió en una batalla y nunca volvió a casa. Quiero que seas mi hijo. ¿Me guardas este secreto? Estamos ante un mentor de este mundo o un rey sagrado del otro. El muchacho acepta convertirse en el hijo del jefe. Supera toda clase de pruebas. Se sienta con él en su cabaña real. Luego, un día, el padre aparece en la aldea buscando a su hijo. Quiero que me devolváis a mi hijo. De modo que el problema del padre permanece sin resolver. Cada uno de nosotros tiene que enfrentarse en algún momento a este problema. Tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos al lado del padre que nos golpea con un hacha. En la metamorfosis de Kafka, el hijo despierta una mañana y descubre que se ha convertido en un insecto con caparazón. Sospechamos que el lado envenenado del gran padre anda cerca. El hijo insecto se arrastra bajo su propia cama, trepando en ocasiones por las paredes de la sala cuando la familia está ausente. El padre vuelve un día, inesperadamente y, viendo al hijo insecto en lo alto de la pared, le lanza una manzana que aboya el caparazón y lesiona el blando cuerpo interior del hijo. Cuando la manzana del jardín del Edén golpea el caparazón, salimos del pensamiento psicológico para entrar en el pensamiento mitológico. De pronto, el padre es una especie de Jehová maligno y un opresor en un nivel fantástico, descomunal. Kafka describe con gran maestría a ese padre en el que conviven dos reyes a la vez. En su relato, El Juicio, el padre, anciano y aparentemente senil, cambia varias veces de tamaño. Mientras el hijo carga al padre hasta su propia habitación, le ha cedido. El anciano es un bebé que juega con la cadena del reloj de bolsillo del hijo. Pero, ya en la cama del hijo, el padre se alarga y toca el cielo raso con los dedos. Declara que el mejor amigo del hijo es en realidad su propio confidente y condena al hijo a morir ahogado. Su autoridad es tan grande que poco tiempo después el hijo ejecuta la sentencia sin dilación. Al caer del puente al río, dice, Queridos padres, os he querido pese a todo. Todos los padres heredan miles de años de paternidad sagaz y elaborada. Un padre aparentemente débil puede controlar a toda la familia desde la sombra con sus silencios. Si el padre es alcohólico, su alcoholismo puede ser una operación de gran envergadura, realizada con meticulosidad napoleónica, del modo de gobernar su casa mediante los medios más económicos. El padre destructivo no proporciona energía a la familia, la extrae de ésta para alimentar algún agujero negro que alberga en su interior. La extrae continuamente, como la extraen los grandes tiranos de sus ciudadanos. En el cuento Los seis cisnes de los hermanos Grimm, el padre, acobardado, tras perderse un día en el bosque, acepta casarse con la hija de la bruja para poder salir. Fue el padre el que dejó entrar las fuerzas del mal en la casa. Nuestro propio padre, por cobardía o por temor, pudo haber dispuesto nuestras desgracias aún antes de que naciéramos. He estado en reuniones de hombres en las que los intentos de alguno de ellos de hacer frente al padre hacha se expresan en gritos de cólera que pueden prolongarse durante veinte minutos. Si se les pregunta, la mayoría de los hombres recuerdan con claridad el golpe del padre y el lugar en el que lo recibieron. Un hombre dice, el hacha cayó en el lado izquierdo de mi cabeza. Otro, en mi espalda. Otro, entre los hombros. Otro, directo a la parte superior de mi cabeza. Otro, en plena ingle. Algunos hombres dicen, me golpeó a los 13 años y si estuviese aquí lo mataría ahora mismo. Oímos historias vivas en las que no existe orientación, apoyo, afecto y sí, en cambio, sarcasmo, brutalidad, frialdad. Nunca serás ni la mitad de hombre que yo. Conocemos historias de abandono con una que otra huella criminal. Admiro la capacidad que tienen ciertos hombres para ver el lado hacha del padre. Claro que algunos se pueden quedar estancados allí. James Hillman señala, si aún te duele algo que te ocurrió a los 12, es el pensamiento el que ahora te duele. Otros hombres, una gran cantidad, no siente rabia o culpa. Por el contrario, se sienten estrechamente unidos a sus padres y para ellos la disciplina fue algo sin importancia. Algunos cuentan historias de padres generosos que les elogiaron, quisieron y protegieron cuanto pudieron. Y que inclusive les iniciaron lo mejor que pudieron en ausencia de los antiguos iniciadores. Para el primer grupo, esto suena a encubrimiento del lado negativo del padre. Es posible que no sea así. Algunos hombres del segundo grupo han sido capaces de considerar a sus padres a la luz de la psicología. Si consideramos en esos términos a nuestro padre, podemos obtener de nuestro interior perdón, complicidad, humor, sutileza simbólica y compasión. El corazón se nos empieza a derretir. Entendemos cuán poco amor, cuán poca atención recibió. Consideramos sus traumas infantiles. Sin embargo, el pensamiento psicológico rara vez engrandece al padre. Más que ver qué hizo, bueno o malo, vemos que no pudo hacer otra cosa. El pensamiento psicológico puede dejar al padre del mismo tamaño, quizá más pequeño, pero al mismo tiempo, más aceptable y menos singular. No existe ninguna receta. Ningún padre es bueno por completo. Ello se deduce de la imagen de las dos corrientes, una sagrada y otra envenenada, que fluyen no sólo hacia los reyes materiales en la tierra, sino también hacia nuestros propios padres. Si vemos a nuestro padre como una persona insignificante, ridícula, absurda, etc., le hemos oscurecido tanto que ya no puede quedar lugar para él en la historia. Si insistimos en que era una persona mala, que nos humillaba constantemente, caemos en el victimismo y ya no queda lugar para nosotros en la historia. La mitología nos ayuda a ver el lado oscuro de nuestros propios padres de forma viva, inolvidable. Comprender que nosotros y nuestro padre existimos en una gran historia nos saca de nuestro trance privado y nos recuerda que no tenemos el monopolio del sufrimiento. Los occidentales ven la pureza y la dulzura de una mujer en el esplendor de la Virgen María irradiándose sobre ella. Los rusos y los rúes ven la violencia, la fuerza, la disponibilidad ante la muerte y el deseo de conquistar la muerte de una mujer en el brillo de las grandes brujas como Baba Yaga, Kali y Durga. En el esplendor del rey sagrado, de luminoso Arturo, que transmite su brillo a nuestro propio padre, somos capaces de ver su valentía y su generosidad. Y sabemos que a través de los padres y de los reyes envenenados, Herodes, Cronos, Stalin, podemos ver el hambre devoradora, el temor a la muerte, la insistencia del padre en que todos vivan en desorden. El anhelo de vivir con el rey Puesto que cada uno de nosotros siente un enorme hambre de rey, de rey benévolo o de rey sagrado, nos gustaría empezar a vivir con él de inmediato. Nos gustaría saltar por encima de nuestro padre y trasladarnos a su castillo. Pero parece ser que no lo podemos hacer hasta habernos enfrentado al padre hacha. A la pregunta, ¿por qué no podemos permanecer más tiempo con el rey? Habría que responder, los niños visitan al rey, pero los adultos disponen un lugar en el que los pueda visitar el rey. Nos preguntamos, entonces, por el lugar habitable que reservamos en la cabeza a nuestro propio padre, ¿qué clase de habitación hemos dispuesto para él? Si por él sentimos el mezquino respeto que sugiere Jeffrey Goddard y las comedias de situación, lo más probable es que la habitación esté en un barrio marginal, tenga la puerta combada, las cortinas de plástico y una nevera maloliente con comida podrida en su interior. Sin duda alguna, los demonios de la sospecha ya han visitado este lugar, han tirado el sofá sin abrir las ventanas, han colocado retratos de Lenin, de Nixon y atado pequeños perros negros a los radiadores. Por consiguiente, en un país como el nuestro, la primera tarea del hijo consiste en limpiar la habitación, reamueblarla, honrar el lado transparente y positivo del padre. Los hombres que sencillamente, sin dobleces, aman a sus padres, y hay muchos, encuentran fácil este trabajo. Cuelgan retratos de García Moreno o Juan Manuel de Rosas. Algunos, por supuesto, solo tienen conciencia del lado positivo de sus padres y no saben nada del lado negativo. Recuerdo a un joven de unos 25 años que asistió a una reducida reunión de hombres en Alaska. A su padre, policía, le habían asesinado mientras estaba de servicio. Para preservar una imagen positiva del padre ante los hijos, su madre le había colocado en un pedestal, de modo que no era del todo humano. Unos pocos años después, algunos excompañeros del padre invitaron al muchacho a salir con ellos. Pronto empezaron a contarle anécdotas sobre lo bien que el padre hacía trampas a las cartas y sobre borracheras y mujeres. Los hombres mayores le dieron a ese hijo un regalo a través de las historias. Los hombres con semejantes padres ideales en la cabeza necesitan construir una habitación entera para el lado torcido, destructivo, vulgar y oscuro del padre, inclusive si es un héroe para otros. Todos los que estamos en esta situación necesitamos añadir una habitación al piso para hospedar al rey destructivo y a sus familiares. Por contraste, al hijo que siempre rue consciente del lado cruel y destructivo del padre, no le resultará difícil amueblar una de estas habitaciones oscuras. Quizá convenga una mesita baja con la carta al padre de Kafka repujada en cuero, algunos dardos envenenados en la pared, las paredes cubiertas con pegatinas de Jim Beam y la cabecera de la cama, elegantemente labrada, con escenas de la vida de Cronos, el devorador de hijos. Para ampliar la habitación del padre torcido, hemos de incrementar, como Kafka y Blake, nuestra capacidad para el horror, el odio, la tiranía, los celos y el asesinato. Blake inventó un dios llamado Urizen que maldice, condena y destruye los gozos más bellos. Sus tablillas parecen lápidas y en ellas escribe lo que no se debe hacer. La fantasía de Blake equivale a una habitación adicional en el piso de su padre. Pero ese mismo hijo tiene que construir una segunda habitación para hospedar el lado generoso y benévolo de su padre. También en esta ocasión pueden ser útiles los amigos de su padre, porque a veces el padre oculta su talante y su generosidad, inclusive a su mujer. Muchos hombres han recibido ayuda de este tipo. Descubrí que mi padre había sido un gran bailarín de joven. Mi padre evitó que un hombre fuera a prisión y nunca se lo contó a nadie. Me enorgullecía cuando los mayores me decían, tu padre era el único hombre que leía libros durante la depresión. Algunos de nosotros tenemos que construir esta habitación en posición de desventaja, reconociendo que nuestra memoria es selectiva, que algo en la cultura quiere que seamos injustos con el lado masculino de nuestros padres, que encontremos razones mezquinas en sus generosas palabras y que asumamos que es un monstruo, como algunos dicen que son todos los hombres. Para algunos, construir la habitación supone encontrar la tumba de su padre y hacer sobre ella durante largo tiempo aullando. Si aún no hemos edificado y amueblado dos habitaciones, no podemos esperar que nuestro padre, vivo o muerto, se mude a estas. Aquellos que ya han construido ambas habitaciones en su alma pueden empezar a pensar en invitar a un mentor. También él necesitará dos habitaciones. Estoy seguro de que los lectores pueden completar por sí mismos la figura que propongo aquí. El rey es un hombre de mundo y nunca aceptaría venir a vivir a esas habitaciones mezquinas e incómodas. Después de hospedar al mentor, podemos empezar a pensar en invitar al rey a las renovadas habitaciones en las que ha vivido el mentor. Y Dios, ya sea masculino o femenino, también tiene, se dice, dos lados y sin duda nunca aceptaría venir a vivir con una persona que no ha hecho un lugar en alma para el rey, para el mentor y para los lados envenenado y benéfico del propio padre. El varón como ser separado. Sabemos que todos los niños empiezan siendo hembras en el feto, y que el feto señalado para ser varón pasa por cientos de cambios antes de nacer. John Lyart explica que, según una antigua tradición, la piedra, mientras permanece adherida al lecho de la roca, es femenina. Se vuelve masculina cuando se separa de la cantera y se sostiene por sí misma. Las piedras de la isla de Pascua, por consiguiente, son masculinas, igual que las de Stonehenge. Así llegamos a la conclusión de que cada padre es un ser separado. Tiene su propia vida, desvinculada no sólo de su esposa, sino también de sus hijos. Sentado en los acantilados occidentales de la principal isla de Aram, escribí acerca de mi padre. ¿No estás, padre, lejos del continente, mucho más que estos acantilados de granito? Quizá quiera que estés aún más lejos que estas islas de Aram, que estés al borde de todo sentimiento humano. La mayoría de nosotros quiere que nuestro padre permanezca cerca, quiere que esté al borde de todo sentimiento humano, donde ya está. La mitología está llena de historias del mal padre, el devorador de hijos, el aventurero lejano, el gigante celoso y posesivo. La paternidad positiva, a la que todos aspiramos, es poco común en los cuentos de hadas y en la mitología. No hay padres buenos en las principales historias de la mitología griega, y muy pocos en el Viejo Testamento. Urano, Cronos y Zeus manifiestan tres tipos de horrenda paternidad. Abraham, un famoso padre de la Biblia, estaba completamente dispuesto a sacrificar a Isaac. Y su nieto Jacob fue bueno con José, pero no lo fue, aparentemente, con sus otros once hijos, y no hace falta decir que no protegió a José de la cólera de sus hermanos. Es interesante el hecho de que se encuentren escasos ejemplos de buena relación paterno-filial en la literatura mitológica. El rey Arturo irradia generosidad, pero como tío, como iniciador y guía de jóvenes, y no como padre. Es posible que nunca alcancemos con nuestros padres la proximidad a la que aspiramos. Lo masculino, señala John Lyart, supone aquello que está aislado. Menciono esto cuando hablo con jóvenes que buscan en el padre la repetición del afecto materno, o un alimento femenino del que no han recibido suficiente. Sea lo que sea que nos dé el padre, nunca será el mismo tipo de proximidad que nos daba la madre. Y algunos hombres se tienen que conformar con una relación poco próxima. En muchas culturas tradicionales, son hombres mayores que el padre los que alimentan y enseñan a alimentarse. El poder del anciano, en orden a la nutrición, se erige sobre el fundamento proporcionado por la alimentación femenina, el calor, el amor, las canciones de la madre. Más tarde, el niño busca las enseñanzas en la tierra. Ahora, es el tiempo de la casa, del frío, del viento, del clima. Cuando la base de la nutrición materna y de la compañía terrestre es la que debe ser, los ancianos pueden intervenir aportando el alimento masculino y su propia visión. Los hombres parecen separados al nacer, pero sabemos que también la mujer experimenta aislamiento, sobre todo cuando, ya adulta, empieza a desarrollar su lado masculino. El regalo del nacimiento del padre, pues, es una cosa, y el de los ancianos iniciadores, otra. El padre da con su esperma un abrigo negro para el alma, invisible en nuestras negras noches. Dio y da un revestimiento, o envoltorio, o baño para el alma hecho de intensidad, astucia, deseo de penetrar, vivacidad, impulso, atrevimiento. El regalo de nacimiento del padre es incalculable. Su regalo contribuye al amor, al conocimiento, al amor a la acción y a las distintas formas de honrar el mundo de las cosas. Hoy en día resulta importante nombrar algunos de los regalos paternos. Al cerrar el capítulo sobre el rey y el padre, vemos que hemos topado con algo duro. Los hijos e hijas de los Estados Unidos sienten aún muy poco padre, y no hay señales evidentes de que esto vaya a mejorar. Los padres mismos no han cambiado tanto, nos parecen más pequeños porque no vemos detrás, o a través de ellos, al rey benéfico o al rey destructivo. Los padres parecen opacos, el rey sagrado parece más lejano, y el alcance de nuestra vista no es muy amplio. Cuando el estrato mitológico se derrumba y caen los reyes políticos, desaparece el patriarcado como fuerza positiva. Las energías del sol y de la luna ya no llegan a la tierra. La antigua mitología celta tiene una imagen particular del fin del patriarcado. Las águilas descansan en las ramas más altas del árbol sagrado, con animales muertos entre sus garras. Trozos de carne podrida caen por entre las ramas al suelo, donde los cerdos los devoran. Nosotros somos los cerdos. Cuando toda la carne que cae de arriba está podrida, ni los hijos ni las hijas reciben el verdadero alimento. Las mujeres tienen razón cuando se quejan del alimento que encuentran en la tierra. Pero tampoco los hombres están bien alimentados. Desde luego todos están insatisfechos, porque ni el hombre ni la mujer reciben la verdadera carne. Eso no quiere decir que tengamos que reconstruir el patriarcado, sino reconocer que estamos muertos de hambre. Cuanto más difícil se hace visitar al rey, más hambre sienten todos. La percibida ausencia del padre es la ausencia del rey. La adicción no tiene que ver con los capos colombianos de la droga, sino con la ausencia del rey. Los hombres y las mujeres ya han estado separados del rey. Esta separación se ha dado muchas veces en los siglos pasados. Por ello, resulta interesante volver la mirada a la historia y ver qué ocurre a continuación. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este episodio y también de este capítulo número 4, que se titula El hambre del rey en una etapa sin padre. Ya en el próximo episodio estaré compartiendo el quinto capítulo titulado Encuentro en el jardín con la mujer Dios. Así que bueno, si te gustó el episodio, compártelo, suscríbete, dale me gusta. En la descripción encuentras el enlace para que puedas apoyar al canal. Sin nada más que decir, me despido hasta el próximo episodio. Muchas gracias.